El hombre de grandes realizaciones tiene compromiso a través de su palabra, principalmente con lo que determina para sí mismo. ¿Cuántas veces usted ya abandonó un proyecto, una meta, un desafío que se propuso para mejorar su vida? ¿Cuántas veces usted comenzó y paró, dejando sus objetivos a un lado y dando paso a la frustración y al desánimo? Esta es una oportunidad de cambiar de estrategia. No desista del proyecto de cambio de vida. Venga a participar de una reunión especial y reciba la fuerza para seguir mejorando como hombre. Nosotros no desistimos de usted y estamos dispuestos a ayudarlo, porque si uno cae, el otro levantará a su compañero. Viernes, 16 de febrero, puntualmente a las 22.30 horas, Encuentro exclusivamente para hombres. En nuestra Catedral en Santiago, Alameda 2558, esquina Conabate Molina. Entrada y estacionamiento gratuito. Inteliment, formando hombres mejores.